No puedo creer lo que pasó en la hacienda, pero afortunadamente todos están bien. Mañana mismo me voy. Yo voy. Debe ser Alejandro. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. ¿Habla? Ya sé que Alejandro Luque es el hombre que te protege. ¿Heround de acuerdo? El hombre que... El hombre que te protege. Gracias.